Ayer muy atentos, escuchando la entrevista que dio el director de Guanajuato Puerto Interior, Luis Quiroz Echegaray, a la periodista Carmen Aristegui. Después de que un día antes hayamos hecho un resumen del reportaje de Carmen Martínez sobre esta inexplicable venta de garage que Guanajuato Puerto Interior realizó en el año 2014 con acuerdos previos desde 2013 a una empresa que aún no estaba constituida, que se constituyó en el proceso y a la que se le vendió a un precio ínfimo, el precio por metro cuadrado, sí se compara con lo que ya valían los terrenos en ese desarrollo. Está aquí conmigo mi compañera Carmen Martínez, quien se encargó de desmenuzar esta entrevista al detalle y encontrar por lo que seguimos viendo como, ¿cómo se le puede llamar Carmen? Buenas tardes. Esta descarada forma de justificar cómo se malbarató un bien público, no parece que Luis Quiroz Echegaray defienda los intereses de una empresa de la que debe rendir cuentas, sino los intereses de Sky Plus. Sí, pues es la tercera ocasión en que Luis Quiroz está dando justificaciones, porque yo creo que eso es lo que está dando últimamente, el día que nosotros les doy la entrevista, precisamente el día que se publicó el reportaje, después en la rueda de prensa que hacen, y ahora en esta entrevista con Carmen Aristegui intentando justificar el por qué el predio se vendió a un precio mucho más bajo del valor comercial que podría tener en ese momento. Y bueno, además de justificar, hace una defensa ardua de la empresa, dando a entender que prácticamente Sky Plus hizo el favor al gobierno del Estado. ¿Qué ni negocio va a hacer? Ah, sí, porque dice, no, pues pobrecitos no van a obtener ni el 8% de ganancia, entonces eso no es negocio para ellos. Pero además él está haciendo cuentas y dice que prácticamente la empresa tendría que invertir 42 dólares. Bueno, si nos vamos al precio en que ellos compraron, es bajísimo, ¿no? Notable la facilidad con la que maneja números que deberían ser de la empresa, ¿no? Así es, sí. Se ve que hay mucha comunicación entre ellos. A ver, a mí me llama la atención una cosa, Carmen, que es esta cuestión de cómo Luis Quirós trata de dar explicaciones o trata de dar la cara por algo que se ve que él no está convencido de eso, definitivamente, sino que alguien lo mandó. O sea, Luis Quirós tiene que salir a justificar lo injustificable porque no fue una decisión suya. Y me llamó la atención una cosa particularmente, cuando dijo, bueno, así me lo validó el Consejo. Sí. En un momento dado, cuando ya no hallaba cómo justificar, dijo, este precio me lo autorizó el Consejo. Y es algo que no hemos volteado a ver. El Consejo de Puerto Interior lo presidía en ese momento Héctor López Santillana. Así es. Hoy alcalde de León. Y Nati ya te dijo que la empresa tiene muchísima experiencia. Cuando sabemos que no hay tal, no hay cómo acreditar que Skype Plus, porque ni siquiera existía, tiene esa experiencia. Pero también forman parte el tesorero del Estado. Es Juan Ignacio Martín Solís, el secretario de Finanzas. No sé por qué, extrañamente, el director del ISEC, Héctor Salgado Bando, tiene un asiento en ese consejo. Y también la contralora del Estado, la secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Isabel Tinoco, quien funge como comisaria. Y yo creo que también ellos estarían obligados a dar explicaciones. Porque, a final de cuentas, el director hace lo que este consejo le autoriza. Sí, claro. Y también hablando de quienes integran del consejo y de las declaraciones que ha dado Luis Quiroz, también siento que en cierto punto he intentado delegar la responsabilidad al consejo y a la Secretaría de Finanzas. Al decir, pues fue el precio que hizo el avalúo de la Secretaría de Finanzas. Entonces, yo creo que veo una intención de justificar, pero también de intentar quitar culpas. Es decir, bueno, no fue decisión de Guanajuato, Puerto Interior, nos están haciendo el favor los empresarios de Escape Plus. Bueno, es que el avalúo no lo hizo Guanajuato, Puerto Interior, lo hizo la Secretaría de Finanzas. Es como una intención de repartir culpas y decir, pues al final nosotros no estamos haciendo nada. Me suena interesante ese planteamiento porque contrasta con lo que dijo el gobernador Márquez, de que él no se metía en lo que pasaba en Guanajuato, Puerto Interior, que el gobierno era muy mal administrador de negocios, muy mal empresario. Porque en las explicaciones de Luis Quiroz todo conduce a Miguel Márquez. Los secretarios de despacho, en este caso Finanzas, que determine ese avalúo, o esa justipreciación, porque hoy no conocemos un documento físico que explique este avalúo. O el secretario de Desarrollo Económico, que bueno, gozó de tantas confianzas de Miguel Márquez, que hasta lo envió a rescatar el municipio de León. Así es. No creo que estuvieran tomando decisiones sin informarle. O sea, al final del día, Márquez sabía que estaba pasando ahí, a menos, y esto sería muy delicado, que sus secretarios de despacho no lo tengan enterado. No, pero claro que yo supongo que debía estar enterado y tan así, que bueno, fue justamente en el informe de gobierno del año 2016, cuando Márquez hace el anuncio de Sky Plus como el gran proyecto y se llevó las portadas de todos los periódicos prácticamente. Fue el anuncio del informe y pues esta intención de mantener una vocación industrial, pero dar este giro del sector automotriz al sector aeronáutico. Y bueno, dudo mucho que para eso entonces no conocieran cuál era el vínculo de la empresa con Seguritets y con los empresarios. Entonces, bueno, vemos también una defensa de Luis Quiroz hacia los asuntos empresariales y una intención de repartir culpas que es muy curiosa. Si te fijaste, la entrevista con Aristegui dedicó 15 minutos, que es casi la mitad de la entrevista, a ponderar las excelsitudes del puerto interior. Y uno no deja de preguntarse, bueno, si el puerto es esta ventana al primer mundo, este espacio que todo mundo reconoce como una, digo, es una isla de prosperidad en medio de una gran desigualdad en Guanajuato. Entonces, razón de más para considerar como injustificable lo barato que se les dio ese terreno. Así haya estado en las condiciones más desastrosas como se empeña Luis Quiroz en hacerlo ver. Claro, además, bueno, justamente con Carmen Aristegui le decía, pero es que el terreno estaba fuera y quedaba fuera por la vía del tren. Sí, pero al final de cuentas ellos construyeron el puente. O sea, no fue, no quedaba tan fuera de la vía del tren. Era tan sencillo como hacer ese puente que construyeron justamente ellos para poder dar el acceso directo a Guanajuato, puerto interior. Entonces, son justificaciones y luego dice que si se quitaron 12.5 hectáreas y luego menos 5 hectáreas por el acceso que se tenía que hacer. Sí, llama la atención cómo demerita el mismo terreno. El bien que es propiedad de lo que tiene el resguardo, que es la infraestructura de Guanajuato, puerto interior. La otra cuestión es que, según yo entiendo, una vía de tren en un parque industrial no es una desventaja. Al contrario. Al contrario. Y estar junto al aeropuerto si vas a hacer reparación de aviones tampoco. O para cualquier tipo de empresa, estar justamente entre la vía del tren y el lugar donde te conecta al aeropuerto, pues yo creo que debe ser una ventaja bastante amplia para cualquier empresa. No tienes que destinar tanto recurso en mover tu mercancía hacia la vía o hacia el aeropuerto, dependiendo de cuál sea tu vía de despacho de mercancías. Entonces, pues empeña en querer señalar que este terreno era poco viable, que todo el mundo lo había rechazado, que ya le habían ofrecido al Intel. Creo que ahí también es hasta una intención de embarrar al Intel. No sabemos si efectivamente los había ofrecido o no, que el Intel es la desarrolladora. Yo pregunté a la gente del Intel y me dijeron, no es nuestro tema, no queremos hablar de eso. Nunca hablamos de nuestras negociaciones, ni de lo que aceptamos, ni de lo que rechazamos. Tuvieron una política de discreción. Sí, bueno. Bueno, ¿tienes algunos segmentos escogidos, seleccionados de la entrevista de ayer? Sí, creo que es el segmento más importante donde sale la defensa, incluso en algunos puntos de la entrevista. Dicen, no, yo estoy hablando en nombre del inversionista. Ni siquiera está defendiendo Guanajuato por el interior, está defendiendo los intereses del inversionista. ¿Lo escuchamos? Sí. Se le quita el 16%, o sea, 12.3 hectáreas se le quitan, por las áreas verdes y por la parte de las vialidades y por las inconsistencias del terreno. Entonces, ahí ya perdiste 12 hectáreas. ¿2 hectáreas o 12? 12. ¿A costa del inversionista? ¿A costa del inversionista? Sí, sí, eso es lo que el inversionista dice. Yo para habilitar este proyecto tengo que hacer esto por las condiciones que está. Y dice, ahí ya estoy perdiendo el 16% del terreno. Eso no lo puedo vender. La siguiente es que el proyecto que nosotros presentamos, o ellos presentaron, era de que se tenía que hacer mantenimiento en aeronaves. Entonces, había que construir una pista, de la pista actual del aeropuerto, hacia dentro del polígono. Cuando fuimos con las autoridades, porque yo me involucro en los proyectos también para ayudarle a las empresas, las autoridades dijeron, ustedes tienen que donar para poder hacer este proyecto 13 hectáreas. Entonces, ¿por qué? Porque eso se tiene que hacer una zona federal. No puede haber una conexión del aeropuerto si no entra también a una zona federal. Entonces, si tú te das cuenta, ahí ya perdiste otras 13 hectáreas. ¿Dijiste 3 o 13? 13. 13, o sea, tú dices 12 por una serie de cosas, 13 por la accesibilidad. Ah, sí, por la accesibilidad. Bueno, pero si te dono 13, yo, inversionista, con mucho gusto Luis Manuel Quiroz, se llegará y te dono 13 hectáreas si tú me pones los accesos. No, pero mira. ¿O quién los puso? El acceso al aeropuerto. ¿Por eso? El aeropuerto y la autoridad aeroportuaria te dice, para que tú puedas tener de la pista que es zona federal, a tu polígono que es privado, me tienes que hacer una zona federal. Entonces, esas 13 hectáreas las pierdes. Las pierdes, pero ganas una cosa estratégica, que es la accesibilidad. Sí. Al aeropuerto. Exactamente. ¿No más? Vamos a terminar el número para que lo vean. Ellos hacen un proyecto y los presentan con una inversión y esa inversión era de 20 millones de dólares. A los costos actuales de lo que se han estado observando, porque la parte que se tiene que llevar a cabo de infraestructura en ese predio tiene que estar supeditada a las condiciones de la vinculación con el aeropuerto. Entonces, todo se tiene que hacer subterráneo. Lo único que puede estar son los postes del alumbrado público. Luego, toda la serie de inversiones que se hicieron se hacen en concreto hidráulico, precisamente para garantizar la calidad de las obras en función de las que se tienen en el puerto interior. ¿Quién paga las obras subterráneas y la inversión en concreto hidráulico? Sí, son mayores que los otros parques que nosotros tenemos. No, no, pero pregunto, ¿quién paga esas obras? El inversionista. O sea, yo estoy hablando que por el inversionista. El puerto interior vendió la tierra y te voy a decir, mira, actualmente los costos que se estiman de inversión para habilitar estos proyectos es de 22 millones de dólares. si tú lo divides entre los 53 hectáreas que te quedaron, tu costo es de 41 dólares, ¿sí? y tú tienes posibilidad de vender en 45. Entonces, su margen de utilidad son 3.65 dólares, que es el 8%. Carmen, eso no es un gran negocio. Esos negocios los tienen los bancos, o sea, son de baja rentabilidad. Bueno, pues sí, sería bueno ver a Sky Plus hablando por Sky Plus y a Luis Quiroz hablando por el puerto diciendo lo bien que le ha ido vendiendo los terrenos a este precio. Pero bueno, así están las cosas y yo insisto, Seguritex tiene de abogados defensores al procurador de Guanajuato y al secretario de Seguridad. Totalmente, sí. Sky Plus, al director del puerto interior y todos juntos al gobernador de Guanajuato. Pues sí es un capitalismo de compadres este que estamos viendo aquí. Y bueno, ahí sigue este hecho, ¿no? Lo que dijo el gobernador Miguel Márquez que el gobierno es mal empresario, pues bueno, al parecer también Guanajuato-Porte Interior remata unos terrenos y bueno, justifican esta situación a partir de señalar que la tierra no estaba en buenas condiciones. Así es. Bueno, Carmen, pues el tema yo creo que no concluye porque sí habría que ver la responsabilidad del Consejo. Claro. Ya una vez que Luis Quiroz dejó en claro que él solo cumple instrucciones del Consejo porque hay funcionarios importantes ahí. Héctor Rob Santillana es alcalde de León, reelecto. Héctor Salgado va a ser el secretario de Finanzas de Diego Ursinué. Hay aquí una continuidad. Incluso se habla de que Juan Ignacio Martín Solís puede ser director del ISEG dando ahí, echando un cambalache a ambos funcionarios. Entonces, pues muchas explicaciones para ofrecer todavía. Claro, y bueno, y si estaba también inmiscuida la Secretaría de Transparencia, pues con qué confianza podemos hablar de una institución así, ¿no? que tendría que haber abogado por los intereses de los ciudadanos sino por un interés empresarial o por un interés... Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo en que Isabel Tinoco ha sido una de las más grandes decepciones de este gobierno? Sí. Bueno. Gracias. Gracias, gracias a Carmen Martínez. Y yo voy a otro tema noticioso importante, ahora hasta Guanajuato, con mi compañera Carmen Pisano, porque están ocurriendo cosas allá. Primero, el Congreso, en este apresuradísimo cierre final de gestión, con varios pendientes que habían dejado, determinó ya, está determinando ya quiénes van a ser los integrantes de...